Y continuamos celebrando el 45 aniversario de Grupo Mundo Ejecutivo a través de esta, la sexta edición de la cumbre de las mil empresas más importantes de México. Y bueno, pues las startups hoy tienen un papel indispensable y para eso tenemos ni más ni menos que como moderador, sin duda, al eje central de todo este movimiento en startups. Él es Marcus Dantus y es el CEO de Startup México. Marcus, te cedo la palabra para que seas tú quien presente a tus increíbles invitados. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Mundo Ejecutivo por permitirnos representar al mundo de los startups en esta cumbre de las mil empresas más importantes de México. Y en especial agradecerle a Sergio Rosengaus y a Carlos García Otati por participar. Parte de lo que buscamos es demostrar cómo los startups se pueden convertir en empresas importantes, grandes y que realmente hagan una disrupción importante en las industrias en México. Y hoy lo que vamos a hacer es conocer un poco la historia de ambos unicornios que se han concebido y que han crecido en México en diferentes etapas del mundo emprendedor y del ecosistema emprendedor. Y bueno, para esto me gustaría empezar con Sergio. Dicen que Age Before Beauty. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Sergio, ¿por qué no nos platicas un poquito la historia de Kio? ¿Cómo concibes Kio? ¿Por qué empiezas? ¿Cómo arrancaron? Pues mira, estábamos, como decías tú, que estábamos del lado de los viejitos y del lado de los jóvenes con Carlos. Déjenme, me paso para acá. La realidad es que en el 2001 estábamos nosotros también tratando de arrancar temas de tecnología y tratar de capitalizar oportunidades que veíamos en el mercado mexicano. Yo venía de una industria de haber construido infraestructura y la infraestructura de tecnología me empezó a hacer como mucho click. Decir, bueno, en el futuro la transformación tecnológica va a demandar lo que se llama servicios digitales. Hoy se ven más obvios cuando hablas de ellos y la columna vertebral digital de un país la puedes ver claramente hoy en las torres, en la fibra, en los data centers. Pero hace años no se veía tan obvio, pero lo que se veía es que iba a haber mucha más demanda de tecnología y esos espacios requerían vivir en algún lado. Y pues esa demanda la veíamos en su momento, la resolvían normalmente los carriers, en este caso hay un incumente muy grande en el país y había algunos otros. Pero lo que se veía en mercados más maduros como Estados Unidos es que había empresas especializadas que solamente hacían esto y que tenían un vertical muy importante de servir y de llevar infraestructura de, digamos, tecnologías de formación de misión crítica a empresas que lo empezaron a necesitar. Y de ahí partimos de construir un modelo, fuimos a Estados Unidos, investigamos cómo estaba la situación y empezamos a ver al principio, siempre que tienes estos modelos de negocios en países que no los tienen, te vuelves un poco, dirían los gringos, un preacher, no eres medio evangelizador, porque tienes que convencer a gente que ese modelo tiene tracción, que los servicios que estás promoviendo son necesarios. Y pues así construimos, armamos un plan de negocios clásico, fuimos a buscar inversionistas, encontramos gente que creyera en el plan de negocio que se iba a hacer y fundeamos una primera etapa como todo para poder arrancar y construir un primer data center pequeño en la Ciudad de México. Y me acuerdo muy bien que al principio cuando lo terminas, no sé si alguien ha estado en uno de estos, pero cuando los terminas son unos halls blancos, preciosos, y cuando te paras enfrente y los ves vacíos, dices, ¿y ahora cómo vamos a llenar esto de cómputo? Hoy es muy obvio y ves decenas de miles de metros cuadrados de cómputo para servir las nubes públicas, todo lo que hacemos hoy. Pero con esta demanda empezamos y la realidad es que lo más difícil de esto, y Carlos también nos ha platicado su historia, ya lo decías tú por ahí, es que te crean cuando eres una empresa chica, que te compran servicios cuando estás empezando, que crean que vas a sobrevivir más allá de los 12 meses adelante de ti, que vas a estar aquí en 5 años sirviendo. Y más cuando íbamos por los servicios de empresas grandes que te iban a entregar, siempre han sido las empresas muy celosas de sus sistemas, la gente le gustaba llegar en la mañana, abrir una puerta y verlos como si fueran sus hijos, pat them up, y decían, bueno, no sé si este lo va a hacer bien, lo va a hacer mal, va a estar aquí mañana. Y la verdad es que te vas construyendo confianza y empezamos ganando un par de proyectos y sumamente dedicados y trayendo estos pequeños grupos, estos grupos de talento inicial, que son los que ayudan a empujar el inicio, muy capaces, muy comprometidos. Y bueno, de ahí crecimos a convertirnos en un grupo especialmente dedicado exclusivamente a estos servicios, compitiendo con empresas que hacían esto además de otras cosas, llámense los carriers y demás. Y ahí es donde ese espacio lo fuimos viendo y digamos con especialización, con reinversión continua, nunca dejando de estar a la vanguardia de la tecnología y trayendo talento, que eso creo que los startups tienen este challenge, de traer talento, pero cuando lo empiezas a lograr y empiezas a construir este grupo, es el que te lleva y te acompaña al crecimiento. Yo te tengo nomás un par de follow-ons, muy rápidos. Primero, Kio empieza en 2002, aunque se fondea en 2001, justo después de la burbuja de… Sí, sí, estábamos en el fondeo en el momento del crash, así que fue… Doble, doble, doble trabajo. Doble challenge, sí. Pero yo me acuerdo, Sergio, porque tuve la oportunidad de conocer a Sergio desde antes de Kio, tú no sabías nada de call centers. No. Ni de data centers, perdón, de data centers. Sí. O sea, no sabías nada de tecnología. ¿Cómo, cómo, cómo, la primera pregunta que tengo es cómo, cómo te preparaste y cómo adquiriste todo este conocimiento tan rápido para armar una empresa de este tipo? Y la segunda tiene que ver con el nombre, ¿por qué Kio? Sí, déjate, bueno, la primera, la verdad es que yo creo que todos los emprendedores empiezas con esta, yo creo que tenemos una característica muy particular, que es el hambre de conocimiento, ¿no? Estar siempre cuestionándote y de todo lo que ves y todo lo que está a tu alrededor y cómo surgen las oportunidades. Yo creo que ahí lo que hice fue, me fui a Estados Unidos, me leí toneladas de libros, de white papers y demás, me fui con un experto en Estados Unidos y me senté con él tres días, dije, quiero tres días de tu expertise, aquí voy a estar sentado, de platicar de la A, la Z, estas cosas, cómo se hacen, cómo se comen, cómo se compran, cómo se construyen, cómo se operan, cuánto cuestan. Entonces, así empiezas, yo creo que la curiosidad es un componente esencial del emprendedor, curiosity y yo creo que la mayoría de los emprendedores somos autodidactas, estás todo el día consumiendo información para continuar, creo que así lo hice, me aprendí y sin duda he cometido errores y he aprendido a los pasos de los años, como todos muchos, soy una gente muy… leo mucho y creo que a través de eso fue como pude tener suficiente información como para tomar la decisión del arranque, más o menos. Y la otra equío, la verdad es que cuando empezamos, esto de los nombres siempre es muy chistoso que acababa que nosotros empezamos con K, está padre este tema. Cuando empezamos, nosotros pensamos… Bueno, déjame, te menciono que más me gustó, pues la cumbre de las mil empresas, K quiere decir mil, o sea, hace sentido. Sí, sí, sí. Y la realidad es que cuando empezamos, lo que pensamos es que íbamos a construir infraestructura que es redundante, y la redundancia que es, es una dualidad, tienes dos de las cosas, tienes una dualidad. Entonces empezamos con este camino, y kyo en idioma suahili significa dualidad, significa espejo y dualidad, o sea, tiene esta serie de significados y pues era una… se podría… una palabra que se podía mencionar en el mismo… en todos los idiomas igual, suena igual en español y en inglés, tres letras es muy rápido de sonar, y pues un día te tienes que… la verdad es que en una sentada en Polango con una botella de vino y mis socios, ya sabes, entre diez nombres seleccionas uno y termina siendo el que es, pero tiene este significado, salió de ahí. Padrísimo. Carlos, fast forward varios años, este… ¿cómo arranca, Kavak? ¿Cómo se te ocurre esta idea? Yo sé que a pesar de tu juventud, digo, ya no es tu primer startup, yo tuve oportunidad de entrevistar a Carlos, una entrevista magnífica, donde aprendí muchísimo de lo que han hecho. Es una empresa que hoy ya varía de tercera generación del ecosistema de emprendedores, si consideramos que la primera generación fue antes de los dos miles, luego a principios de los dos miles fue así como la segunda vuelta de los emprendedores, nacen empresas como Kio, y ahora, pues en los dos mil… entre 2010 y 2020, pues ya se ha generado un ecosistema brutal de emprendimiento. Pero platícanos, ¿cómo empieza Kavak? ¿Cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo arrancaron? Claro que sí, Marco. Placer estar aquí, y bueno, y qué bueno encontrarme con Sergio de nuevo. Sergio ha sido un gran mentor desde el principio de Kavak, y nos hemos encontrado muchas veces en los años. Fíjate, Kavak nació de una experiencia personal. Yo soy venezolano, tengo… me he mudado muchísimo por mi situación de inmigrante, y cuando me estaba viniendo para México desde Colombia, traté de vender mi carro en Colombia y no lo pude vender. Me expuse a muchos fraudes, fue un fraude muy tortuoso, y lo terminé dejando en casa de un amigo y se vendió luego de muchos meses. Y aterricé en México, y llegando para acá, como cualquier inmigrante que llegas con las dos manos amarradas atrás, no tenía muchos recursos, pero necesitaba un carro y compré un carro usado, y en ese proceso también me estafaron, ¿no? O sea, compré un carro que tenía muchos problemas legales, muchos problemas mecánicos, y tuve que invertirle mucho de ese dinero que tenía para mudarme, para empezar de nuevo a ese auto, y definitivamente no fue placentero. Y eso fue lo que encendió la curiosidad de entender cuántas personas estaban sufriendo esto, ¿no? O sea, si yo lo sufrí dos veces en dos países diferentes en Latinoamérica, ¿cómo esto representaba el mercado? Y ahí fue cuando vi que el mercado de autos usados en México era un mercado enorme, donde hay más de 7 millones de transacciones todos los años, y el 90% de esas transacciones son entre usuarios como nosotros. Entonces, eso quiere decir que son más de 10 millones de personas enfrentándose a esta problemática, y decidí que había que construir algo diferente, que eso no podía seguir ocurriendo, y en el proceso de investigar ese mercado, aprendimos que de estas 7 millones de transacciones, el 40% de esas transacciones, tienen algún tipo de fraude asociado a esa transacción. Las personas estaban sufriendo, van desde temas muy precarios, como que te maten, que te secuestren, hasta el que yo viví, que fue más una estafa legal, que luego tuve que invertir dinero para resolverla, hasta experiencias que puede salir todo bien si todo funciona, y si el carro mecánicamente estaba bien. Y ahí fue cuando decidí construir una plataforma que resolviera ese problema, y en ese proceso también aprendí que, como el mercado era tan informal, y había tanto fraude, nadie se atrevía a financiarlo. Y esa era la oportunidad más grande que había, porque solo el 5% de este mercado estaba siendo financiado, cuando en el resto del mundo es más cercano al 90%, y ahí vi una oportunidad gigantesca, de no solo traer una transacción que es importante para todos nosotros, hacerla segura, con todas las garantías necesarias, pero ofrecer financiamiento para todas las personas, para que pudiesen acceder a un carro, sin tener que poner todo el dinero al frente, porque generalmente no lo tenemos. Generalmente, el carro, recuérdense que es como una, el carro es una herramienta que, cuando lo tienes, te mejora la vida, y te ayuda a progresar, te ayuda a producir más dinero, pero no puedes esperar todo, no puedes esperar a ahorrar para empezar ese progreso. Nuestra visión era que, si queremos ayudar a que el progreso se adelante, tenemos que entrar a financiar y a crear toda esta propuesta completa. Así nació CAVAC, y bueno, los últimos cuatro años han sido árduos tratando de solucionar ese problema, porque nos hemos enfrentado a mil cosas más en el proceso. Yo siempre he dicho que los emprendedores tienen que tener un propósito más allá de hacer dinero, obviamente todas las empresas tienen que hacer dinero. ¿Cómo definirían ustedes el propósito de tu empresa, desde el principio? Primero, ¿están de acuerdo en que hay que hacer, tener un propósito más allá de hacer dinero? Pues yo creo que es el primero, o sea, como emprendedor siempre tienes un propósito, Carlos los puso, nosotros también tenemos el nuestro, y como consecuencia de ese propósito y de hacerlo bien y de resolverlo oportunamente y de realmente construir ese propósito, la consecuencia es que posiblemente creces y generas valor para la empresa, para los accionistas, para todo el mundo. Yo creo que eso está en el inicio. Claro, nosotros siempre pensamos que el propósito, y tratas de simplificarlo mucho, porque hay propósitos esos súper complicados, y nosotros lo que dijimos es que nuestro propósito es utilizar la tecnología para brindar beneficios a la sociedad, así de sencillo. O sea, ¿cómo nosotros podíamos aportar la vanguardia tecnológica, adopción tecnológica y uso de esta tecnología desde el consumidor hasta los gobiernos, para que esto brindara beneficios a la sociedad? En todos sentidos, y hoy lo vemos más obvio que nunca. En esta pandemia lo único que hemos podido plasmar claramente es que los servicios digitales, los servicios de tecnología, se convirtieron en la columna vertebral operativa de la sociedad moderna para cualquier actividad. Eso nos lo enseñó la pandemia. Era un poco obvio anterior, pero había mucha gente que no lo sentía tan obvio, pero en la pandemia lo vivimos, y hemos hecho todas nuestras actividades, tanto profesionales como familiares, personales, a través de servicios tecnológicos, y dices, ¿qué hubiéramos hecho si no existieran estas? Y entonces, en el corazón hoy de la sociedad moderna están los servicios tecnológicos transversales, y que el que los podamos usar bien, los puede usar cada día las empresas mejor, el consumidor, los gobiernos, creo que brindaremos una mejora general a toda la sociedad moderna, desde educar, hasta hacer transacciones, y afinarlas, y llevar salud. Entonces, ese es el corazón de nuestra misión, siempre ha sido hoy. Entonces, usar la tecnología para beneficiar a la sociedad. El caso de Cavaca. Mira, para nosotros, o sea, este no es mi primera vez al bate, ni de nadie del equipo, o sea, la verdad es que hemos intentado hacer cosas diferentes, momentos diferentes, y el motivante siempre ha sido distinto. Pero lo que descubrimos es que el motivante nunca puede ser el dinero, ¿no? O sea, el motivante siempre tiene que ser qué futuro te imaginas, y sal a construirlo, y que de verdad salgas a construir algo que quieras que pase, ¿no? Porque el trabajo y lo que requieres es muy duro, y si solo te está motivando el dinero, vas a fracasar, ¿no? Tiene que ser algo más grande que eso, porque no solo te tiene que motivar a ti, sino tiene que motivar a tus consumidores, tiene que motivar a tus equipos, tiene que ser algo, tiene que ser una razón para creer donde muchos se sumen. Y eso nunca es dinero, en mi experiencia. Nuestra misión en Cavaque es grande, es robusta. Nosotros queremos ser la plataforma número uno a nivel mundial para hacer todo lo relativo a tu auto. Queremos ser una plataforma donde no solo resolvamos un problema de movilidad, sino también resolvamos un problema de inclusión financiera. Nosotros creemos que para las personas que nunca han tenido un auto y que hacen commutes de dos, tres horas para ir al trabajo, para movilizarse, y utilizar el transporte público, tener un auto te cambia la vida. Y si tú a esas personas les das acceso a financiamiento para poder tener ese auto, puedes acelerar ese cambio de vida. Y creemos fielmente que es una de las pocas herramientas que puede hacer que la clase media crezca. Y lo vemos en otros países. México es tres veces más chiquito que Estados Unidos en gente, en habitantes, pero Estados Unidos el mercado es diez veces más grande. y la única razón de que eso sea así es que allá hay acceso a financiamiento y el acceso a financiamiento hace que las personas se empoderen y las personas crezcan. Y nosotros creemos que nuestro rol ahorita en este mundo y sobre todo en países emergentes es construir un producto que empodere a las personas para que crezcan profesionalmente, crezcan personalmente y creemos que el auto es una herramienta fantástica para hacerla por su atributo desde un punto de vista de movilidad, pero también por su atributo financiero. Y eso es lo que estamos tratando de resolver. Si tú me dices a mí en 15 años qué es éxito para nosotros, que nosotros hayamos movido la aguja en el crecimiento de la clase media, que hayamos movido la aguja en innovar financieramente, en cómo haces que más personas tengan acceso a financiamientos accesibles y que definitivamente hayamos movido la aguja en todas las experiencias que van a vivir nuestros clientes en sus autos, con sus hijos, con su familia, en todo lo que van a vivir. Fíjense, de alguna manera los propósitos son muy similares, la utilización de la tecnología para beneficio de la sociedad, en tu caso tecnología de datos, en tu caso tecnología de movilidad. Carlos, a ver, una pregunta un poco más compleja. Cuando ustedes empiezan, ya habían muchísimas iniciativas de compra y venta de autos usados para empezar las agencias de autos, ya existían, había hay tianguis en México donde se compra y venden, habían páginas de internet, bueno, de hecho, habían servicios muy parecidos, relativamente, pero parecidos a lo que tú estabas haciendo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo, primero, cómo le hiciste para que, específicamente tus inversionistas, creyeran en tu modelo? ¿Cuál es la diferencia tan importante que demostraste que hace que Kavak sea una empresa mucho más exitosa, por lo menos, de arranque, que todas las demás iniciativas de este tipo? Buena pregunta, Marco. Yo creo que lo que nos hace y lo que nos hizo diferente en su momento es la visión que tenemos con el producto. Si tú ves, definitivamente existen muchas alternativas, digamos, para que reemplazan nuestro producto, pero lo que veíamos que era el factor común de todas estas alternativas es que eran muy cortoplacistas. Eran alternativas que pensaban en una sola transacción, que como solo pensaban en monetizar una sola transacción, no priorizaban la experiencia del cliente porque no sabían si el cliente iba a volver porque es un producto que la recurrencia tarda tiempo. Nosotros, cuando salimos a arrancar esto, nuestra visión era un poco diferente. Nuestra visión partía por, yo quiero que tú compres tu primer auto conmigo y que compres tu último auto conmigo y que hagas todo lo que tiene que ver con tu auto en el medio conmigo. financiamiento, financiamiento, seguros, servicios, mantenimientos, garantía, pagar tus multas. Yo quería crear un producto que fuese un ecosistema y no solo fuese algo transaccional en donde el objetivo es simple pero son dos. Uno es hacer que este proceso sea muy simple y que con pegarle un botón te pueda empoderar para que hagas cualquier cosa desde pegarle un botón y hacer un servicio y vengan a tu casa a recoger tu auto, le hagan servicio y te lo traigan y te gastas toda la visibilidad dentro del aplicativo de qué ocurre con tu auto y hacer lo mismo con financiamiento, con la compra, con la venta y por otro lado apostarle a los clientes que van a estar con nosotros en el largo plazo y no monetizarte al 100% en la primera transacción sino apostar a que vamos a estar juntos por muchos años y la monetización continua es la que va a permitir que mi negocio sea sostenible y eso es lo que nos ha permitido colocar un producto en las manos de los clientes que a nivel precio y calidad no tiene comparación pero más importante que se alinee a sus incentivos de ahorrar tiempo de poder estar empoderados digamos directos de su mano y yo creo que eso nos hizo diferente y nuestros inversionistas recuerda cuando estás montando una empresa tienes muchos stakeholders los stakeholders principales son tus empleados es tu equipo y al final del día el talento más grande que tienes que tener al principio porque no tienes nada es tu capacidad de vender la historia y de contar lo que quieres hacer y sumar gente a ese proyecto entonces yo creo que donde tuvimos suerte fue que apostó un fondo mexicano NASCA Ventures Héctor Sepúlveda que lidera el fondo apostó a nosotros cuando le contamos la visión le apostamos la idea y en ese momento era loco pensar que íbamos a vender carros en línea que íbamos a hacer todo esto del teléfono y hubo alguien que apostó a nosotros y por ahí partimos digamos con esa idea y con esas ganas de ejecutar y lo que continuó sumando personas a la historia fue nuestra ejecución nosotros siempre hemos sido emprendedores ambiciosos dentro del equipo o sea yo simplemente soy la cara a un equipo fabuloso que está haciendo cosas increíbles y nosotros hemos puesto metas ambiciosas cada vez y lo que hemos hecho bien es que las estamos cumpliendo estamos llegando y eso hace que la historia o la visión que puede sonar muy difícil de lograr cuando ves que los resultados que nos estamos planteando los estamos haciendo las personas las empiezan a atender con mucho más detalle y nos ha permitido sumar a grandes socios que hoy en día tenemos una nuestros socios son un grupo de personas fantásticas que creen en el futuro que nosotros queremos construir y más bien nos empujan a que no paremos en México a que no paremos en Brasil sino a que seamos número uno y se alinean mucho con nuestra ambición o sea al final del día la ambición del emprendedor crece o sea cuando arrancas uno no se imagina cómo te imaginas lo que ha pasado en los últimos cuatro años es imposible imaginarse eso porque lo más probable es que fracase pero te tienes que rodear de gente y tienes que estar en un mercado que te permita crecer tu ambición porque eso es lo que hace que crees impacto profundo y nuestros socios se han sumado digamos a eso y nos han aportado mucho para ayudarnos a pensar de esa manera estarías de acuerdo que entonces para resumir en una parte es la visión de crear este ecosistema alrededor del auto y del ecosistema de servicios etcétera y probablemente la generación de la lealtad de los clientes a través del tiempo que tu apuesta no es a la primera transacción sino es a realmente generar esta lealtad para que sigan consumiendo tus servicios que van a ser mejores en el tiempo y esa es la parte más importante Marcos porque al final del día si tu ves a nuestros clientes 90% de nuestros clientes tienen una experiencia increíble pero hay un 10% que no de ese 10% es que más aprendemos de ese 10% es que construimos que si nos están escuchando les pido si son parte de ese 10% les pido paciencia y que nos vuelvan a probar porque todos los días estamos mejorando y ese sufrimiento es el que nos permite mejorar y esa obsesión por construir esa lealtad como tu dices es lo que nos mantiene es lo que nos va a mantener vivo si no nos obsesionamos por eso vamos a morir porque al final del día el cliente es el que tiene que tomar las decisiones de donde quiere estar y yo creo que lo que está ocurriendo en los últimos años es que antes las empresas tenían el control de los clientes hoy en día con la tecnología los clientes tienen control de nosotros y eso alinea los incentivos de una manera absoluta y nosotros tenemos nuestros jefes son nuestros clientes perfecto Sergio te voy a hacer una pregunta muy similar o sea cuando tú empezaste ya habían algunos data centers específicamente los carriers luego cuando se seguiste entró competencia yo me acuerdo perfecto de data centers que no eran carriers inclusive algunos internacionales y luego conforme seguiste hubo compañías gigantescas que empezaron a dar servicios de alojamiento remoto gigantescos o sea cómo cómo competiste contra todo esto y cómo le hiciste para posicionar aquí o realmente una posición en donde llegaste a ser líder en esto porque además compraste algunos de ellos efectivamente al paso del tiempo fíjate yo creo que al principio tuvimos una entendimos cuál era el origen de estas transacciones cuando empezamos a competir todo el mundo pensaba que los sistemas pues había muchos consultores que te decían qué hacer había los que te querían vender hardware y fierros nosotros entendimos que la transacción se parece más a una decisión que toma una persona cuando va a dejar a su hijo al kinder y decide a qué kinder meterlo y por qué entonces de dónde viene esta relación es bueno es que yo necesito entender que primero que la infraestructura es la adecuada que están bien cuidadas estas cosas que en el momento que necesiten contactar a alguien ahí voy a tener la opción de saber quién es que puedo saber qué pasó el día de hoy todas estas cualidades que tomas como decisión dices es mucho más una decisión como esa porque estos sistemas son el corazón de dónde mi negocio corre dónde va a crecer cómo se va a convertir en un negocio mucho más digital al paso del tiempo o sea tiene no nada más la infraestructura sino la transformación digital en medio la construcción de capacidades la automatización o sea va mucho más que necesitas a la gente muy cerca que necesitas poder levantar el teléfono y decir qué pasó que si a las 3 de la mañana hay un problema normalmente por desgracia en el mundo en el que vivo así son los problemas en las madrugadas en los fines de semana y demás y este sentido de estar sentados en un lado muy objetivo es decir yo no tengo que venderte nada que no quieras ni que no necesites ni venderte de más sino te tengo que ayudar a que los servicios de tecnología que uses complementen la transformación y el crecimiento de tu negocio ahí estoy si tengo que usar de uno de otro de otra marca de un carrier del otro me da igual lo que tengo en el foco es que te acompañe esa transformación tecnológica al crecimiento de tu negocio y con ese mindset nos convertimos hemos estado siempre sentados como que en el lado del cliente con esta decisión de que cualquiera de que cualquiera puede en cualquier minuto encontrar a cualquiera de nuestras gentes ir a ver donde está la información resolver un problema literalmente en el click de un chat encontrarán al equipo que se necesita la verdad es que esa visión de estar muy cerca es lo que construimos una organización que desde cuando éramos ocho y hoy somos dos mil trescientos ingenieros a nivel global es gente que está a un click de sus clientes a un click de resolver un problema porque los sistemas de tu lado o de mi lado van a dar problemas en un cloud privado en un cloud híbrido en un cloud público en infraestructura de mainframe los bancos cualquiera de los sistemas grandes que nos dedicamos a operar y hemos construido a lo largo de los años van a dar problemas aquí o allá la capacidad de poder resolverlos conjuntamente de encontrar al experto instantáneamente de poder tener al cliente con feedback de qué pasó y acompañar esa toma de decisiones conjuntamente con el cliente es lo que creo que ha sido la decisión de por qué nosotros nos convertimos en un operador muy muy cercano al cliente y que el cliente nos veía como un cuate que lo ayudaba a hacer las cosas y no a un contratista de servicios de TI que le quiere vender más que le quiere colocar algo que le sobra el trimestre pasado que quiere horas de consultoría porque no vendemos cosas y esta visión la hemos llevado hasta el día de hoy y nuestra visión siempre es tú literalmente yo tengo clientes que como dice Carlos que seguramente hemos tenido temas con algunos pero en un click está conmigo y yo muchas madrugadas me he ido a los dot centers a resolver un problema conjuntamente con un cliente y esa visión desde la visión de que esa decisión va mucho más allá que un tema tecnológico sino quién te va a cuidar tus sistemas como si fueran tus hijos esta visión tiene mucho más de una decisión de pura confianza claro que tenemos creo que los mejores data centers de la región los más robustos de Latinoamérica les hemos invertido muchísimo a lo largo de los años tenemos una base de expertos creo que única en términos del talento pero lo que tenemos más que nada es una tonelada de confianza de nuestros clientes decir estos saben lo que están haciendo y me van a ayudar el día que hay un problema porque va a haber y yo creo que es entender esa decisión que era más allá que la técnica sino era un tema de sentirse cómodos con la confianza el día que te dicen toma aquí ya dejé a mi hijo y me voy y se sube en su coche y se va un papá así sentíamos nosotros la decisión aquí están mis sistemas ahí te los encargo cuídamelos bien y me voy a ir tranquilo y ese mindset fue el que utilizamos para construir nuestra marca y nuestra historia y competir con gente que estaba realmente en una base súper transaccional te quiero vender una cosa hoy y mañana te quiero vender un enlace te quiero vender un servidor pero si ese servidor daba o no daba buenos servicios el día que prendía pagaba era un poco estaba alejadísimo de esos y la verdad es que toda esta infraestructura de sistemas lo único que da es que si te está funcionando bien si no puedes tener diez, cien o mil servidores y hardware y software y están pagadas las cosas no te entregan ningún valor entonces yo creo que ese mindset fue esencial lo entendimos muy tempranamente por lo menos así lo vimos y creemos que la base de la toma de decisiones de nosotros está mucho más en un tema de muchísima confianza y que lo podemos hacer tan bien o mejor que tú porque tenemos una base de conocimiento muy grande y de ahí que la infraestructura y somos competitivos y demás pero estuvo en la base de entender la transacción y lo importante que era para un cliente entregar los sistemas a alguien me encanta porque encontramos otro punto en común en dos industrias muy diferentes que es primero no todo es la transacción es la atención al cliente es la generación de lealtad la generación de confianza y eso es lo que eventualmente hace que el negocio realmente crezca ahora Sergio dime una cosa ¿cuáles fueron tus principales problemas los principales retos que tuviste para crecer y además te voy a hacer una pregunta extra a ti ¿cómo ves de diferente hoy el ecosistema emprendedor de cuando tú empezaste? bueno la verdad es que el ecosistema emprendedor bien sabes que veníamos de haber construido también un pequeño fondo de capital de riesgo de ahí salimos nosotros y bueno primero éramos como de los primeros era escasísimo era pequeño pero sentíamos que era suficiente en cubo en cubo en cubo era un pequeño fondo que construimos alrededor de 10 millones de dólares en su momento que hoy no suena nada comparativamente con los tamaños de rondas y capacidades de financiamiento que se necesitan para hacer crecer estas organizaciones como la de Carlos y escalarlas pero era súper escaso el valor de entender el capital de riesgo y cómo es el dinero que entra muy temprano es un dinero de altísimo riesgo y el dinero posterior ya lo platicamos aquí afuera con Carlos que el growth capital este espacio intermedio también hay si hay un agujero ahí pues ahí se caen es como un chasma ahí van caminando en la construcción del modelo no encuentran dinero de capital se caen las empresas y ahí está el 9 de cada 10 que sabemos que en estos ecosistemas funcionan entonces creo que hoy la madurez que hay en el ecosistema de fondos de capital de riesgo mexicanos el entendimiento del riesgo de ese capital y más allá de familia ofices que en su momento eran como los espacios que invertían algunamente sin mucho entendimiento del nivel de riesgo que tenía eso se ha madurado como una industria de capital de riesgo que históricamente en Estados Unidos está muy clara ha tenido retornos muy claros en la historia y pues hoy en día creo que esa base permite que muchos más emprendedores puedan acceder a capital con modelos de negocios que finalmente hagan sentido entonces es el día y la noche en esa época había dos o tres a quién ir a ver y ir a saber a los americanos yo tuve la fortuna también en su momento de irme a Estados Unidos y traer algo de dinero allá como para Latinoamérica un poco eso era lo que hicimos pero creo que la madurez del ecosistema de capital de riesgo en México hoy en día abre muchísimas oportunidades para los inversionistas como sabes he participado también en Endeavor que es una organización no lucrativa para promover el emprendedurismo que también tiene mucha relación con los fondos y a la hora que mapeas el ecosistema y las relaciones que hay entre los emprendedores los que empezaron los que reinvirtieron en emprendedores y luego regresan a mentorear y luego regresan en los consejos de startups ese ciclo es súper importante y creo que hoy en día ya es completo entonces era uno y yo creo que el otro de los mayores retos o sea yo quiero considerar que no sé si los mayores retos pero los mayores aciertos fue haber podido seleccionar a gente e invitarla a colaborar muy tempranamente y este es uno de los problemas que tienen claramente las startups porque tú cuando estás trayendo talento lo que normalmente tienes capacidad de traer es talento muy joven con muchas ganas con poca experiencia porque en términos de sueldos no te puedes traer a los ejecutivos de tus competidores grandes o de otras entonces lo que traes es gente muy joven con muchas ganas pero con poca experiencia y si estás dispuesto a vivir en ese espacio de que se van a cometer errores y los vas a resolver rápidamente ya decía Carlos hay que bear with him si había algún problema ese talento en el momento que alcance la experiencia y te acompañe va a tener un grado de compromiso de lealtad de integración con la organización con la marca que es yo creo que es lo más valioso y si lo puedes hacer y lo puedes vivir con él creo que ese es uno de los retos más importantes hacerlo pero conscientemente de que estás trayendo a gente que más viene a aprender pero si aprende rápido y es inteligente ese es el reto de poder vivir con eso al principio creo que es el principal y yo creo que el otro es este tema de lo platicamos muy al principio de que te crean la historia no en el lado del no el lado del inversionista porque ya conseguiste inversionistas para empezar de que el mercado te compre el servicio te compre el producto aquí Carlos tiene un lado del consumidor yo le vendo al B2B básicamente a puras empresas y pues llegabas yo un muchacho joven en esas épocas a decir oye mira traigo unos data centers esto es lo que se tiene que hacer es sacarlos de ahí y dámelos a mí yo me voy a hacer cargo ¿por qué? porque tienen todas estas ventajas y me dicen ¿tú quién eres? y ¿desde cuándo eres una autoridad en esto? y ¿por qué? y este cuestionamiento entonces siempre vas a necesitar un advocate necesitas alguien que te crea la primera vez lo hagas bien y ese te crea la segunda vez lo hagas bien y ese reto de construir todos los días yo me acuerdo los primeros tres años seguramente del negocio me dediqué a tratar de convencer a gente que este era el modelo adecuado para operar sistemas hoy en día hoy en día la realidad la realidad nos ha dado la razón de que todos los sistemas del mundo viven en instalaciones como las que originalmente pusimos nosotros y todo lo que haces tú en términos de tu celular y todas las transacciones que haces termina pasando por una instalación como la que nosotros tenemos y resultó que si era cierto que ese era el way to go entonces yo creo que esas dos del lado del talento y el lado que convencerlos al inicio convencer al inicio que te compren es uno de los muchos emprendedores tiene ese problema que tienen buenos pero la gente no termina convenciendo de comprarles y ahí se queda pregunta similar Carlos o sea ustedes obviamente están en otra época donde el emprendimiento está más esparcido donde hay más fondos etc entonces me imagino que fue súper fácil ¿verdad? cuando pareciera que nosotros cuando arrancamos hace un poco más de cuatro años el ecosistema ha cambiado en los últimos cuatro años yo creo que 20 veces más es lo que cambió en los 20 años antes que eso cuando nosotros arrancamos no había capital había muy poco capital semilla definitivamente no había capital de growth a nosotros nos tocó cuando digo a nosotros a un grupo de emprendedores que está en el ecosistema nos ha tocado ir digamos rompiendo estos récords ir abriendo estas puertas porque era muy diferente el ecosistema hace cuatro años y cuando yo arrancaba aquí en México que fue hace un poco más de siete años más diferente todavía entonces nosotros nos enfrentamos a muchos retos yo creo que sin duda alguna hay un reto importante que es el de poder tener el capital necesario para construir una empresa de impacto y el tamaño que queremos ser nosotros y eso lo hemos ido como desfriccionando a través de resultados a través de trabajo duro y creo que esa es la única manera no hay camino corto para eso hoy en día ves más emprendedores levantando rondas tres veces más grandes que nuestra ronda semillas cinco veces más grandes que nuestra ronda y ese es el camino que se va forjando a medida que hay éxito en el ecosistema y creo que ese va a ser cada día más sencillo pero sin duda yo creo que para un emprendedor para un emprendimiento el reto más grande y lo mencionaba Sergio es la construcción de confianza generalmente cuando vas a emprender un proyecto estás construyendo y que es disruptivo es algo que no existe es algo que en el momento que lo estás construyendo vas contra corriente hoy en día mucha gente me dice wow Carlos pero lo de vender auto es súper evidente no se imaginan cuántas veces me decían que estaba loco que vender autos por internet que darle clic con un botón y hacer el servicio que eso no tenía sentido o sea lo que es evidente hoy no era evidente hace cuatro años entonces el proceso de construir esa confianza es de las cosas más difíciles que hay porque y más cuando tienes un negocio de consumo donde cada consumidor es diferente porque las expectativas son diferentes para cada uno de los consumidores y yo creo que ese es el reto que nos enfrentamos todos los días que es poder explicar claramente cuál es nuestra propuesta de valor cuál es la expectativa que tiene que esperar un cliente cuando transacciona con nosotros mucha gente piensa que nosotros somos vendedores de carros nosotros no vendemos carros nosotros somos una plataforma para asegurar que puedas comprar un carro que esté en excelentes condiciones si algo sale mal nosotros vamos a estar ahí para ti para poder garantizártela y sin este financiamiento vamos a estar ahí para dártelo pero yo no soy un experto en cuál es el mejor auto para ti yo soy un experto en ponerte todos los autos en frente tuyo para que tú hagas tu investigación y luego garantizar esa experiencia entonces nada más crear esa expectativa es un reto enorme en sí porque cada cliente tiene una expectativa diferente entonces yo te diría que la construcción de confianza con tus consumidores con tu equipo con tus inversionistas con los medios es la parte más importante que tienes que destrabar y esa no la destrabas haciendo PR esa la destrabas es con buenos resultados la destrabas es con buenas experiencias de cliente y volviendo un poco a lo que comentaba Sergio que me pareció muy curioso cuando dijiste que tenías que ver tu negocio como un kinder yo creo que esas analogías son súper poderosas y más poderosas que inclusive la tecnología porque para nosotros esa analogía no era construir un kinder pero era nuestro próximo cliente puede ser nuestra mamá y sobre eso se ha basado todo lo que hacemos y sobre eso se ha basado la misión y cómo lo hacemos porque tu mamá es el ser más puro que tienes y uno quiere que tu mamá esté feliz y llevar al equipo a ese mindset a ese nivel de pensamiento es lo que nos han permitido nosotros llevar el producto donde está hoy y a que tratemos a cada uno de nuestros clientes como nuestra mamá en la mayoría de los casos Buenísimo Carlos lo mencionó Sergio un poco hablaste de la importancia que son los colaboradores y el reto que es contratarlos y obviamente todos sabemos que el DNA de un startup es la gente que colabora en el startup ¿cómo contratas? o sea contratas por actitud contratas por conocimiento contratas por lealtad ¿qué tipo de gente buscas? todas las anteriores no mira contratar de las cosas más difíciles y donde yo puedo ser muy claro yo soy muy malo contratando o sea he contratado mucha gente en mi vida y a veces me va bien a veces me va mal pero lo que te puedo decir es el común denominador de la gente que nos va muy bien con esas personas son personas que por un lado tienen mucha hambre o sea en esta industria cuando vas a construir algo tienes que tener hambre y tienes que tener una piquiña en el estómago que siempre tengas como un sentimiento de inconformidad yo creo que las personas que me están escuchando que tienen ese sentimiento de inconformidad lo entienden y ese sentimiento de inconformidad es importante porque eso detona curiosidad detona ganas de resolver problemas y eso es importante tienes que traer gente con valores éticos que no que no se corrompan creo que lo más importante en una compañía son los valores que tiene esa compañía es lo incorrompible que puede ser esa compañía a la misión que estás construyendo y eso es muy importante para nosotros tienes que tener gente que le guste fracasar que se sienta cómoda con el fracaso que se sienta cómoda con el cambio porque nuestras organizaciones yo cambio la organización o sea para mi equipo que me está escuchando o sea sufren porque cada tres meses la cambiamos porque cada tres meses somos una empresa diferente y si no la cambiamos no nos vamos a adaptar y hay gente que no está el cambio no les asienta bien hay gente que les encanta entonces gente que les encanta el cambio y cuando saben que el cambio para mejor es importante y si tenemos suerte gente con experiencia como lo mencionaba Sergio es difícil traer gente con mucha experiencia al principio hoy en día tenemos la fortuna de que el equipo que está en Cavaco es un equipo que son de los pocos equipos que han construido empresas antes de tecnología que han fracasado que han sido exitosos y tenemos un equipo fabuloso detrás construyendo esta empresa y esa experiencia hace toda la diferencia porque nos acelera en el tiempo de manera radical pero la experiencia no solo sirve necesita la experiencia con todos esos otros componentes entonces todos son atributos importantes y lo que terminó ocurriendo también es es importante que tenga gente que tenga un sentido de urgencia y una competitividad innata en ellos que odien perder no tanto que les encante ganar pero que odien perder porque uno como líder tiene experiencia tienes que traerle éxitos a tus equipos la historia va a ser dura el camino va a ser duro pero si ganas y si eres exitoso y cuando digo ganar no es financiero es construir lo que salimos a construir si gana la gente lo aplaude la gente le encanta ser parte de una historia de éxito entonces ese sentido de competitividad y no jugar por jugar sino jugar para ganar es importante y buscamos eso en todas las contrataciones pero sobre todo buscamos identificar eso en el equipo ya cuando está en el piso operando con nosotros y ahí es donde el proceso para nosotros de cómo identificar a esa gente es la parte más vital que tenemos como compañía porque apenas lo encuentras a uno amárralo encarcélalo no lo dejes salir o encarcélala porque eso es oro o sea una persona hace la diferencia y es algo que muchas personas no entienden pero o sea una persona hace la diferencia total ¿coincide Sergio? ¿cómo contrata como contrató Kio? pues sí mira la verdad es que claro yo creo que estos valores que da Carlos son como intrínsecos de los emprendimientos el sentido de urgencia el nivel de compromiso nosotros tenemos un valor en la organización que decimos que te tienes que levantar y que cada vez que te pongas los zapatos en la mañana te tienen que quedar apretados poquito apretados todos los días porque este sentido de inconformidad que dura que viaja contigo todo el día te mantiene aware de hacer cosas de hacer cambios y demás la verdad es que como dice Carlos hemos podido nuestro churn de gente es muy bajo históricamente y entonces comparado con la industria es no sé un tercio más abajo ¿cómo puede ser? y esto se basa un poco en haber construido esta base de gente que empezó muy joven con nosotros al camino haber incorporado gente que tenía la experiencia que nosotros no teníamos histórica pero que acompañaba a estos jóvenes y los fue los fue instruyendo y luego ya ese equipo híbrido de jóvenes que fueron aprendiendo y gente que ya venía de la industria integrarlos en términos de que puedan operar en un ambiente de confianza que puedan operar en ambientes donde no estén como dicen ahí pegados con la espalda contra la pared para tomar decisiones y viendo quién no se equivoca o quién es el que menos se equivoca que es un tema horrible y fomentar el que la falla no tenga juicio dentro de las organizaciones suena más fácil decirlo que hacerlo entonces el fear of failure en México históricamente inclusive está como en vez de en la sociedad mexicana entonces tienes que promover tienes que hacer un esfuerzo a favor de que eso suceda no es fácil tienes que construir gente que está mucho más a favor de fallar y hacerlo y tienes que trabajar poniéndole energía a eso todos los días pero yo creo que lo que dijo Carlos es esencial el que puedan tomar yo creo que tienes que tener gente que tenga conocimiento para poder empoderarlos y que las decisiones se tomen ahí todos los días yo creo que la artritis de las organizaciones es el peor de los riesgos que tienes que te vuelvas una empresa que no toma decisiones con agilidad y también al paso que creces por naturaleza del orden del tamaño del compliance de todas estas cosas que te suceden alrededor de ser una empresa grande tienes que ponerle energía para que eso suceda porque termina degradando esa agilidad y ese sentido de urgencia el que la empresa tenga escala se está peleada la escala con la agilidad muchas veces y por eso construir procesos y plataformas y todos los días meter la energía a que puedas tomar decisiones con agilidad y empoderar a la gente que las decisiones se tomen en los niveles que se tienen que tomar es algo que nosotros promovemos todo el día y necesitas gente que tenga eso hay gente que no le gusta tomar decisiones ¿no son los procesos un impedimento para la agilidad? sí son pero tienes que trabajar para que estén construidos para que la mantengan o sea yo creo que los tienes que tener en la medida que eres más grande nosotros lo haría que el señor sea público nosotros tenemos tenemos este deuda en los mercados internacionales que tienes una serie de compliance que tienes que estar regulado y demás tienes que trabajar porque esos procesos tienen que vivir adentro de la organización pero la organización tiene que vivir tomando decisiones aún a pesar de que esos procesos se tengan que cumplir bueno y obviamente poder repetir las actividades que han funcionado sí sí pero entonces creo que eso requiere de esfuerzo y de energía cotidiana para que se mantenga ese sentido de urgencia ese nivel de empoderamiento y decisión y son uno de los principales componentes que buscamos en la gente y eso es clave yo creo que para nosotros porque a medida que creces se va complicando con los procesos pero tenemos una regla de oro que es nosotros no hacemos comités ni reuniones para tomar decisiones nosotros hacemos reuniones para echar decisiones para atrás entonces ya cuando tienes una guía clara de para qué haces tu junta ya te encuentras que en el 90% de tus juntas lo que estás es echando decisiones para atrás o celebrando decisiones y no estás tomando dicen que la estrategia es saber qué no hacer correcto exacto oigan a ver nos quedan bien poquito tiempo y esta es una pregunta que para mí es bien importante y creo que para todos para los que no sepan un unicornio es una empresa que llega a una evaluación mayor a un billón de dólares americanos o a mil millones de dólares en México cuando se convierten en unicornio pero más importante que eso es lo que pensaron desde el principio y están de acuerdo con el término unicornio les gusta ese término yo te diría que nosotros hemos tenido un camino un poco distinto al financiamiento porque hemos tenido accionistas que nos han acompañado desde el día uno y nos han acompañado en el crecimiento la verdad es que el tamaño esto del unicornio no se sea un bueno o un mal término pero yo creo que lo que necesitas es una empresa que crece que sistemáticamente se renueva o sea te voy a decir porque lo digo porque los unicornios no existen sí exactamente estoy de acuerdo contigo yo creo que lo que dijimos al principio es cuando estás enfocado en ejecución en que la empresa se convierte en líder en que sea vanguardista en lo que hace que genere resultados porque está la misión ahí atrás pero si no ejecutas oportunamente con tiempo entonces esta ecuación es medio compleja en el sentido de crecer ser rentable generar utilidades seguir creciendo reinvertir capital este ciclo lo tienes que hacer muchas veces bien todo el tiempo todos los días o todos los años pero específicamente y en 25 segundos Sergio tú desde el principio pensaste que KIO podía convertirse en una empresa tan grande o fue algo que fuiste descubriendo en el camino yo creo que te mentiría si dijera que lo que lo vi desde un principio porque cuando mides el tamaño de los mercados a los que vas a ir cuando yo hice el primer data center dije pues el tamaño de los data centers y de los sistemas de IT en México de misión crítica es tan así de grande resultó que al paso del año la adopción tecnológica y la velocidad de transformación hizo que muchísimos más recursos se fueran necesitando para invertir en tecnología y eso multiplicó el tamaño del mercado ya estábamos listos para acompañar las empresas y hacerlo y hemos capitalizado ese tamaño y es donde estamos 30 segundos el caso de Cavac nuestra ambición siempre fue ser una empresa muy grande nacimos con esa ambición unicornio nunca fue una meta para nosotros ni una ambición creo que eso es un hito es como cumplir años es algo por lo cual tienes que pasar es más una consecuencia que una meta sin duda porque al final del día para mí esto es un juego infinito y no debería tener final entonces no le puedes poner final a nada con ningún hito los hitos para mí son cosas que los celebras un día y al día siguiente estás de nuevo empezando desde cero y el día que nosotros nos nombraron unicornio al día siguiente ya éramos un pony de nuevo empezando a construir pues muchísimas gracias pues muchísimas gracias a ambos de verdad creo que ha sido un panel muy enriquecedor podríamos quedarnos horas acá sin lugar a dudas aprendiendo de ustedes espero que hayan aprendido yo les hago un resumen muy rápido las empresas tienen que tener un propósito más allá de hacer dinero siempre el enfoque a los clientes para generar lealtad para generar confianza para generar credibilidad hay que contratar gente con hambre con ambición que se integre al equipo de esta manera y lo demás va a ser consecuencia de un buen trabajo muchísimas gracias a los dos excelentes historias y pues que sigan los éxitos gracias gracias